Pero no es la única, Etexa, vas a tenerle que devolver a todos, 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 todos los que han sido estafados por ti, querida, Lima y Blanco, el Muñiñuñi, el de que peste, wow, Aciensei, este muchacho cristiano del humor vulgar, bueno, pues también ha recibido con tristeza la noticia, ha abierto los ojos al mundo y ha visto que Etexa le roba los datos. Claro, no aspiremos a que Lima y sea tan valiente como la diosa. No, la diosa tiene los huevos que le faltan a muchos dentro de la isla. Pero bueno, habló, habló, protestó y lo hizo de esta manera. Mira, yo no iba a hacer este video, porque a mí no me gusta quejarme, porque al final a veces no te quejas y no se resuelve nada. Quejarte a veces no resuelve nada. Pero es que tengo que hacer algo, porque voy a perder yo. Ayer, a mí me recargaron, 70 se usé. Y qué hago yo con ese dinero, lo pongo en GIA, en medio, para poder conectarme, ¿ves? Es decir, yo tenía 3 días, es decir, con 7, 7, 8, 9, 10 días, con 10 días ya tengo ya para subir bastante video para YouTube. 7 y 3, 10, párate y para ahí. Limay no sabe hacer en la cabeza una suma de 7 y 3, 10. Por eso es que Texas te roba. Por eso es que Texas te roba, porque Texas seguramente te ha robado muchísimos megas, pero como tú no sabes sumar, 7 y 3 no te has dado cuenta. Déjame, pongo este que es de 4 GIA y entonces cuando pongo ese no me manda el mensaje de que lo puse. Y esto, qué cosa es. Ya. Seguro lo manda más de que un rato. Pongo 3 GIA más. Ya. Y me quedaban 16. 16. Bárbaro. Pero cada vez que yo consulte el saldo de los megas, de cuánto tengo de GIA, me pone el cártel este que estoy en cero. Y esto, qué cosa es. Hoy, eso fue ayer, hoy vuelvo a recargar y me vuelvo a ponerle el mismo cártel en cero. Estoy llamando a información que es 118. Papi, desde ahí yo estoy llamando a esa gente, no tocan el teléfono, no lo cogen, no a ni timbre, no suena nada. Estoy llamando asterisco 2266, que es atención al cliente. No se lo pasan por la película. Esto hay ni más y el problema que no se, parece que hubo un problema en la máquina. No, ellos no dicen nada. No cogen, ellos no cogen el teléfono. Mi dinero está, son una pila de GIA. Y entonces, yo no sé qué voy a hacer. Y eran en el noticiero, no, el problema es que hubo un trueno, pero ella puso un asiento y le dio una torre. Bueno, ya tú lo sabes. Ah, ya, ya, ya. Después se le regalentará poco a poco los GIA. Ya, papi. Mi dinero, son casi 10 GIA, loco. O loca, porque está en Cégembra. Para ahí. Mi dinero. No sabe ni cuánto está reclamando. Ya iba por 16, ahora dice, son casi 10 GIA. Pero cuánto te han robado, Luis Maín. Ay, por favor, por favor, por favor, gente. Dice, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no sabe qué vas a hacer? Ir a una oficina de Texas y plantar como hizo la diosa. Mira, Julita Ossendi, que yo no sabía que también era estafada por Texas viviendo en Miami. También hizo recarga, denuncia que Texas es ladrona, que Texas no le da a la gente lo que tiene que darle. Para mí, la más fraudulenta de las empresas que existen en este país. Dice Julita Ossendi. Bueno, pues todo el mundo haga una campaña. Aprovechen ahora. Ahora, aprovechen el descaro de Texas. Aprovechen que tienen las pruebas en la mano. Y hagan una denuncia contra Texas. Levanten una querella por estafa contra el consorcio Sociedad Anónima. Háganlo. Es importante que lo hagan. Es importante que todos los que están acostumbrados a robarse todo dentro de Cuba, sepan que la historia ha cambiado. Sepan que usted no se va a dejar robar más. Es importante que usted reclame cada una de las cosas que usted sienta que están atentando contra usted. No importa que usted piense. No va a pasar nada. Ay, no, que no se resuelve nada. Así se resuelve porque son muchos ataques a la misma vez. El que le roban en Etexa, al que le roban en Etexa. Al que le roban en la bodega, al que le roban en la bodega. Al que le roba a la policía, al que le roba a la policía. Todo el mundo. A la misma vez no van a dar abasto. Y por supuesto, el caos será el final de ese sistema. La crema se ha sumado también a esta corrida contra Etexa. A esta denuncia con un tema que es Etexa. El tema Etexa Song. Recuerden que los robados no son solamente ustedes. También los familiares que le hacen la recarga. Que son los que trabajaron el dinero.